Hola a ustedes, que me hacen especialmente feliz, porque como no soy habitual, si escuchan, escuchan, si escuchan, me sentí muy feliz, me alegro, el libro que vamos a presentar hoy, de Fierta Martínez, con esta ropa poesía, o sea que queda muy claro el título, es un libro muy colorito, que ella después lo va a contar, creo que se escucha mal con este, ¿no? Es un libro muy colorido, tiene un cuadro que ya nos va a decir ella, un cuadro, un collage, yo vi por ahí que hay un agradecimiento por la tapa, tiene atrás también, es un libro muy lindo, yo lo he leído con atención, veo que también, no es tu primer libro, es el octavo, ah bueno, falta uno más acá, porque acá había seis, en Dunkel, acá había seis. Claro, atrás de todos. No, no, conté bien yo. Cuatro, seis, siete y esto. Ah, ocho, me das cuenta, conté mal, eso que es lo que es matemática, ¿no? Ya, me quiero celebrar la literatura. Claro. Bien, entonces Mirta, sí, porque hay uno de autoayuda, ahí me perdí con el libro. Ah, bueno, esa es la técnica que estoy armando. Sale el micro. Este verano me va a empezar a dar un alerbo en algún lugar así, es una técnica que se llama armonía vital expresiva y es una técnica que la tengo patentada, ahora ya está en el ímpida patente, ya tengo el número, tengo todo y es una de las pocas técnicas argentinas. Es una educación activa, es una creación mía, que yo vengo dando desde hace cuarenta años, que tuvo discusión del Banco Ciudad, del Centro Cultural San Martín y que es muy interesante y que hace bastante bien, por lo visto. Qué buena. Así que bueno, la piola. Esa es la minería vital expresiva que se te lleva a los libros. Porque vos sos, según lo que estuve leyendo, sos actriz, ¿no? Yo soy actriz, yo soy actriz. Primero por obligación y después por devoción. ¿Cómo es eso de obligación? Y obligación es cuando subo en un escenario a los cinco años y termina siendo, como qué sé yo, no sé, como la hija perfecta de los padres y encima familia de artistas. Entonces bueno, hice teatro y de todo de chica hasta que tuve lógicamente la crisis que suele tener cuando uno se da cuenta que la niña no fue tan divertida como debe haber sido. Y bueno, después retomé ya de otra manera. Tal es así que fue todo muy extraño. Yo a los trece años escribía para Carlos Apetit guiones de televisión. A los catorce, quince años hacía sketch para teatro de revista. Es lo más extraño. A los diez y siete publicaba cuentos de amor en la revista Vosotras con el seudónimo, con el seudónimo de la persona que cobraba porque era menor y porque yo trabajaba en esa época para una persona que tenía cabida, la después era Dolores Pardo Domínguez, la directora de Vosotras. Y bueno, yo en un momento dado, sí, lógicamente, dejé todo eso atrás, pero los poemas venían y... Estaban haciendo fuerza. Estaban haciendo fuerza y después hice cooperativa que el track representé al país en el extranjero. Tengo una distinción, gracias a Dios, por su fuerza la jubilación, mes a mes, una distinción porque representé al país en el extranjero en teatro en varias oportunidades. Y hasta hace quince años, más o menos, abrigo que le iba a centrar, pero después falleció a mi compañera de muchos años mientras se vaya. Bueno, yo leí el libro con atención, voy a hacer algunas consideraciones porque lo importante son los poemas que están ilustrando, por decirlo así, en este libro. Y me llamaron la atención algunas cositas, viste que yo soy chusma. Entonces, lo tenés dividido en dos partes, cuadernos de Amal y otra edad en la pestaña, que Amal, bueno, yo lo que encontré es un nombre árabe y que, bueno, sus características justamente es la creación, por acá lo tenía, creo que sí, quería decir esperanza, algo así, lo busqué, pero me trabajo buscarlo, la armonía, si le gusta la armonía, la expresión, bueno, todo eso decía Amal. Vos nos vas a decir ahora, porque ya ahora me diste a que te pregunten por qué le pusiste Amal. Está dividido, cuadernos de Amal, unos veintiocho poemas aproximadamente y otra edad en la pestaña, unos veintidós. Yo lo que no sé es, quizás, con una coincidencia, no todos, algunos, que después te voy a pedir que le haces a algunos, como que la parte de cuadernos de Amal es más metafísica. O sea, raya, digamos, los dialectos, los dilemas de la vida, incluso hablar del bozón o la partícula de Hughes o de Hines, ya no vas a decir vos, a qué se refiere. Hay mucha metafísica y en la segunda parte noté más poemas de tono social. Ahora, Charly, te plie a Amal. ¿Explicanos qué es Amal? ¿Por qué cuadernos de Amal? Y si es así como yo digo, o hay otras cosas que se me fueron. Bueno, yo en la búsqueda virtual que viene de la adolescencia, entre otras cosas, estuve estudiando regresiones en México en el 2007 y después hicimos cursos acá en Buenos Aires. Y en una de las regresiones, ojo, yo creía una experiencia absolutamente personal como la poesía, me impresionó, me emocionó lo que me dijiste porque yo le pregunto a una especie de como de... Poné el nombre de izquierdas, ángel, pie espiritual o lo que sea, en un momento que tenía en el futuro y me dijo que se llamaba Amal. Entonces, por eso, a mí las regresiones me fueron dando respuestas de muchas cosas, me siguen dando o no, pero a mí personalmente me sirven. Por eso, cuando yo ando acá, adelante de los dos libros, como de las dos partes, digo un cielo de moleos, como si me viera de arriba para abajo, como que el cielo de moleos y un piso de arreboles. Cuando arreboles... ¿Se escucha bien atrás? Cuando arreboles son las nubes rosadas, no sé si es como que no es que están mal puestas las frases, sino que la metáfora sería que me estoy viendo como de arriba para adentro, para adentro. Sí, es una transversión. Y empezó diciendo un cielo de moleos, un piso de arreboles, una caricia de lirio sobre mí, sobre mi cuerpo entero, mi cuerpo no hidrado, me ofrezco la lucidia de los nuevos aromas. Y ahí arranca cuadernos de amar. ¿Puedo? Sí, sí. No sé si me querías decir otra cosa. No, 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 no la fue la pregunta. Ah, el tema de la social. No, me gustó lo social también Ya nos vas a hablar de lo social Se escucha, ¿no? Ahí, estoy gritando Bueno, nosotros tenemos una fundación que se llama Jóvenes por los Derechos Humanos que es presidente de mi hijo yo estoy en comisión directiva yo me dedico a lo social por razones familiares o lo que sea, no sé siempre estoy metida en política y en lo social y bueno, la verdad es un poco los desplazos de los últimos poemas que tienen que ver con nosotros Sí, tienen un pinte social tremendo que ya ella va a leer algunos y nos va a mostrar eso Lo que noté quizás es un detalle demasiado revolucado, ¿no? Estaba ponente, se escucha para no digamos nada con amar con todo de la onda metafísica que era feo Claro, entonces lo que noté quizás ya tengo un detalle demasiado profundo por ahí lo leí, me pareció que en la parte de podemos llamar en algunos, en algunos poemas de la parte izquierda escribís un poema que uno podría decir para bancos y lo querés llamar así pero digamos impregnado con la muerte el porqué de la vida la metafísica y en la parte derecha en el as, digamos, de la hoja escribís también quizás lo mismo pero con un dejo de esperanza Claro, o sea, a lo que usted está escribiendo fíjense que lo cura La página O sea, verán que de esta parte los poemas en algunos son como lo que no se puede salvar Yo soy de la cura No, estoy un poquito malgada pero bueno y en la derecha hay también un dejo así pero hay una esperanza yo te voy a cerrar en dos nada más quizás lo noté yo hoy y no es así ¿sí? Yo te voy a pedir que me leas el 20 y el 21 el 20 está la parte izquierda y el 21 la derecha Ah, a ver, a ver, se escuchan Ah, pero claro Listo, ya está ¿Se despertaron? A ver, este está prendido A ver, Germán Hola, hola, hola Ah, ¿qué? Sí, no, se va a escuchar ¿Y te escuchan? ¿Sabe? Es este, hermano Vale, vale Yo tenemos dos cantantes así que ellos no saben de esto A ver A tu bar Sí, lo va a decir ¿Está de verdad? ¿Está de verdad? Porque lo va a decir todo yo Ahí, es un hogar y va a decir Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ahí se escucha mucho más claro Sí, se escucha mejor